Yeah, yeah, DRT para el mundo, DRT para el mundo, suelta el ritmo, fuego, la música del futuro, una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida, ella me descontrola cuando estemos a sola, cuando yo siento eso es una vaina gratis, nada, ya no sé, vaya con el mundo, pero no sé. Se muere, porque quiere, en la pega la pared, de los tijeres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones, ella me gusta y disfruta, puro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida, ella me descontrola,